¿Qué tal, mis queridos colegas? Bueno, les quiero compartir este caso de mordida abierta y canteo del plano oclusal. Fíjense, las mordidas abiertas en la ortodoncia de antes, para mí, eran las más complicadas y las que me representaban un reto, un reto personal, porque eran mordidas que eran muy complicadas de solucionar y que eran tratamientos eternos, sobre todo cuando utilizábamos brackets. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a través de los años que no hay mejor manera de tratar una mordida abierta que con alineadores, porque hay muchas cosas que juegan a nuestro favor, como por ejemplo el simple hecho de que hay un plástico que está en contacto con las caras oclusales de los dientes posteriores y que generan, justamente evitan que los dientes posteriores se extruyan como normalmente sucede cuando colocas unos brackets y un alambre. Y, por supuesto, hay diferentes maneras de tratar una mordida abierta. La más predecible y la más sencilla de utilizar, justamente, es lo que es la extrusión relativa de los dientes anteros superiores y antero inferiores, así como también la extrusión pura controlada. Justamente, fíjense qué curioso este caso, lo tratamos con un Invisal Incomprehensive, a pesar de ser una mordida relativamente sencilla de solucionar, no era un caso para nada complicado. La paciente, de hecho, tenía un implante colocado que evitaba, justamente, hacer mayores movimientos de expansión o desarrollo transversal de arcos. Otra manera de tratar mordidas abiertas, justamente, expandiendo, corrigiendo la parte transversal, obviamente se pierde longitud de arco y eso genera el cierre automático de la mordida. Sin embargo, aquí lo único que hicimos fue un movimiento netamente anterior de extrusión relativa, asimétrica para poder corregir el canteo del plano y una extrusión pura bastante controlada. Fíjense que el caso apenas tuvo siete alineadores y, literal, la paciente los utilizó durante siete semanas. En siete semanas, nosotros pasamos de esta situación a esta situación. Justamente, esta corrección tan rápida con un IPR, por supuesto, hecho de manera asimétrica para corregir el canteo, se hizo en apenas siete semanas. Por supuesto, es un paciente que tenía la expectativa de que iba a hacer un tratamiento mucho más largo, pero en tan solo siete semanas se corrigió. Cosa que nos sorprende y que hoy en día nos da cada vez más seguridad poder tratar este tipo de maloclusiones sin tantos alineadores y quizá utilizando productos distintos a un comprehensive. Por ejemplo, un tratamiento light, en cualquier sistema de ortodoncia invisible. Y la colocación de ataches es fundamental para que justamente esa extrusión pura se exprese de una manera predecible y que no haya complicaciones. Este es un caso que, de hecho, no tuvo refinamientos. En tan solo siete semanas se pasó de esto a esto y fíjense cómo queda todo completamente corregido. ¿Cómo me excuso yo con el paciente para decirle que en tan solo siete semanas algo que habíamos planificado para por lo menos un año de tratamiento se haya corregido tan rápido? Bueno, por supuesto, aquí no es solo cerrar la mordida, sino también controlar la lengua, controlar esa deglución atípica que ha podido justamente magnificar esa apertura de mordida. Con la atención de un logopeda, con unos controles mensuales o bimensuales, simplemente para ver la estabilidad del cierre de esa mordida. Y, por supuesto, una correcta retención es fundamental para que esto no vuelva a, por supuesto, a suceder, no vaya a residuar. Y fíjense, les muestro ahora lo que es el caso en fotos reales y fíjense que la paciente, en principio, vino de esta manera y vean qué rápido se ha corregido todo en tan solo siete semanas. Inclusive el canteo del plano, la extrusión relativa y pura de ese incisivo lateral. Fíjense, si lo vemos aquí, cómo lo mismo, cómo se cierra esa mordida de forma ideal en un tiempo bastante corto. Fíjense, de este lado también hay algo de mordida abierta y se cierra, se mantiene todo el engranaje posterior, dientes que prácticamente no se movieron. Fíjense el desarrollo transversal mínimo, pero igual, que le dio más simetría a ese arco. Y fíjense acá lo mismo, qué increíble lo eficiente que son los alineadores. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Primero, que las mordidas abiertas con alineadores son sumamente predecibles, sobre todo si no incluimos lo que es la intrusión posterior. Si trabajamos en la zona anterior, con extrusión relativa y extrusión pura. Segundo, esto nos da más seguridad para poder entonces darle al paciente inclusive un ánimo adicional de que su tratamiento va a ser resuelto en muy poco tiempo. Y tercero, utilizar un producto que se adecue más realmente a la situación del paciente y no necesariamente utilizar un producto comprehensive, que no necesitas tantos alineadores para corregir un problema como este. Entonces, ese fue un poco el aprendizaje que tuve. Extruir relativamente y de forma pura los incisivos es la manera más predecible de resolver mordidas abiertas. Y utilizar pocos alineadores es más que suficiente para poder corregirlo y lograr una estabilidad oclusal ideal. La retención, fundamental. Y el control del hábito parafuncional también. Así que, bueno, les dejo este caso, que me parece que fue un caso de éxito. Vimos a la paciente durante un año, sí, pero simplemente para verificar que todo estuviese bien y que la retención funcionara. Y de esta manera fue un caso de éxito y un punto más a favor de la ortodoncia invisible bien llevada. Así que con esto me despido, que estén bien y nos vemos pronto.